Música Mi nombre es Alexandra Ortega Benito, tengo 13 años de edad y vivo en San Mateo, Casochitlán, Hidalgo. Yo participé en el Premio Estatal de la Juventud 2016 en categoría de Derechos Humanos. Me enfoqué en los Derechos Humanos de los indígenas ya que no tienen un desarrollo como el de las demás personas, por ejemplo en educación, salud, desarrollo comunitario o desarrollo de su vivienda. De igual manera considero que la mujer forma gran parte de nuestro mundo y que puede llegar a ser lo que ella quiera, un doctorado, una profesión o algo que sea de su ingreso. Creo que ser mujer es algo importante para este mundo ya que somos. Formamos gran parte de nuestro mundo porque ser mujer es un orgullo. Hola, mi nombre es Lucrecia Lorena Hernández Romualdo, tengo 22 años, soy originaria de Tlamimilolpa, municipio de Casochitlán, Hidalgo. Soy deportista, practico lanzamientos de bala y jabalina, en la cual soy doble medallista nacional en lanzamientos de bala. He ido a participar a los estados de Guanajuato, Querétaro y Guerrero. Ser mujer significa para mí luchar día a día a pesar de las adversidades, ser feliz y hacerlos con el corazón. Ser mujer es un orgullo. Mi nombre es Eugenia Zapotitla, tengo 58 años de edad, gracias a Dios. Estoy muy feliz y orgullosa de pertenecer a la comunidad de Tlamimilolpa, municipio de Casochitlán. Realizo varias actividades, como ustedes pueden observar, vendo tortas. Soy asesora de INEA desde hace 18, 19 años aproximadamente. Vendo verdura los domingos. Estoy muy feliz de poder trabajar porque por ello mis hijos han sido unos triunfadores. Tengo una licenciada informática, tengo un futuro ingeniero automotriz, un futuro licenciado lingüístico en inglés y francés, un preparatoriano, una licenciada en Derecho, una maestra estudista. Ser mujer es un don precioso que Dios nos ha dado para ser madres, abuelas, hijas, pero sobre todo pues hay que ser agradecido con Dios. Y ser mujer es un orgullo. Me llamo María Guadalupe Tezoquipa Clacomusco. Tengo 75 años. Soy nacido de aquí en San Pedro, Clacichisco. Me gusta para ser barro, caviarlo, parcelo. Me gusta seguirlo. Ya toda edad, pero sigo siendo. Así, bueno, las ollitas en barro. Y se acaba el tiempo de agua, empiezo a buscar quelitito y napalito a vender el atiánguero. Estoy solita aquí, pero yo sigo trabajando. Me gusta trabajar. Es orgullo por eso. Soy mujer. Estoy gracioso. ¡Gracias! Tasmania